cuál es el requerimiento diario de vitamina d bueno para bebés hasta los 12 meses de edad necesitan 10 microgramos y para niños de un año de edad hasta adultos de más de 70 incluyendo mujeres embarazadas necesitan de 15 microgramos al día así que vamos a salir al sol todos de todas las edades pongan a sus bebés en el rayito del sol en la ventana salgamos todos al sol a disfrutar de la vitamina d